De todos mis amigos, hay buenos, hay perversos, aquí comienza la historia Garo siempre acompaño a mamá, a los dieciséis lo conocí Al principio no lo entendí, años después me cautivó María me besó, tiempo después, las risas no faltaron nunca María me volvía loco, besaba a todos mis amigos No pretendí quedarme ahí, así que dejé de besarla Malas amistades no me han faltado, aunque en todas me conocí Y aunque aún recuento a vos, estoy orgulloso de estas malas amistades Que no da, que no da, que no da Que no da Que no da A María no lo viví en una fiesta, Luis Santiago me enseñó a volar Los días me mintieron mucho, ya no dan ganas de verlos El viejo Oscar Huertas es bueno y es legal, con garros se la va muy bien Oscar me daba todo el valor, en ocasiones demasiado Con él siempre terminamos, en la casa de la vieja melancolía Malas amistades no me han faltado, aunque en todas me conocí Y aunque aún recuento a vos, no soy orgulloso de estas malas amistades Que no da 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 Que no quiere tu mamá Que no da Que no da La mezquina los odia Que no da Que no da